Tengo una relación desde hace ocho meses. ¿Qué estás haciendo con él? Tú, c***o. ¿Qué estás haciendo con ella? Y esta piruja, esta piruja está... ¡Fáltale ahí! ¡Fáltale ahí! ¡Fáltale ahí! ¡Fáltale a mamá! ¡Deja de grabar! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Váyanse! ¡Ya, ya! Vámonos. ¡Súbete! ¡Fáltale ahí! A veces, pero siento que algo no está bien y, no sé, que me está engañando a lo mejor. No sé, es algo que siento, pero no sé. ¿Cómo él era contigo antes? Muy cariñoso. Siempre llegaba temprano del trabajo. Íbamos juntos al gimnasio. Salíamos los fines de semana con mi hermana al cine. O él invitaba a sus amigos a la casa, al fútbol. O me decía, invita a tus amigas y veíamos películas o cosas así. Pero desde hace meses que ya no está muy callado, muy distante. Incluso, pues, en la intimidad también ha bajado mucho y antes no era así. Ya no quiere nada. No, pues, tenemos apenas ocho meses y antes, pues, era una bonita etapa y ahora ya no. O sea, como que... Él ya sale solo. ¿Ustedes salían con su familia? Con la familia de él a veces o con la mía, pero más con mi hermana. Convivíamos más así y ya no quiere. ¿Nos ha acompañado a muchos lados su hermana? Sí, mi hermana es soltera, es más chica que yo, va a la universidad. Regina, platícame. ¿Cuál es el argumento por el que crees que él te está engañando? Sus camisas, desde hace tiempo, huelen a perfume de mujer, tiene manchitas a veces en la camisa y la encontré varias veces en el pantalón, la bolsa, preservativos, no los usamos. No debería por qué tenerlos, ¿verdad? No. ¿No crees que sus amigos los se los estén? Eso fue lo que me dijo, que una broma, que salió con sus amigos, pero varias veces. Entonces, me imagino que quieres que lo investiguemos. Sí, quiero saber qué está pasando, para saber qué hacer. Perfecto, lo vamos a investigar, recabaremos evidencias, después nos contactaremos contigo, nos veremos en algún lugar y te mostraré las evidencias y lo que hemos averiguado. Ok, gracias. ¿Qué estás haciendo con él? Tú, ¿qué estás haciendo con ella? Ya, ya está de grabar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Regina, te cité aquí porque quiero mostrarte unas evidencias. Ok. Quiero decirte que sí, efectivamente, Enrique te está engañando, pero con quién menos te lo esperas. Ok, quiero ver. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Perfecto. Este día, precisamente un jueves, seguimos a Quique. Él va caminando. Como si nada, como si temiera que lo viera, no temiera que lo viera. Llega a una escuela y mira quién lo está esperando. ¿Conoces a esta persona? Mi hermana. Sí, es tu hermana. Llega, lo está esperando, como te dije, y lo recibe con un gran abrazo, muy amoroso. Ese mismo día, después de irse de la universidad, llegan al departamento de tu hermana, en el carro de él. Sí, es de su carro. Se bajan, caminan un poco a la entrada, se dan un abrazo, muy amoroso nuevamente. Él, como que ya se quiere ir, se dirige a su camioneta y ella no se lo permite, lo jala, como que no dejándolo irse. Está como que invitándolo a pasar a su departamento. Después de algunos jaloneos de que, no, quédate, no, me voy, quédate, me voy, lo logra convencer. Suben hacia su departamento. En el primer piso, se quedan parados y se vuelven a abrazar otra vez. Es que no lo puedo creer. ¿Qué piensas de esto? No puedo creer que ella me haga eso, es mi hermana y él. Vivimos juntos, no entiendo. ¿Tú no notabas cuando salías con tu hermana y él al cine, que me comentabas, no notabas nada raro entre ellos? No, nada. Es muy difícil esto. Otro día también lo seguimos, hasta un bar, a unas salitas. Yo pienso que a tu hermana no le importa que tú seas su pareja. No le importa que yo sea su hermana. Y a él tampoco, parece que le importe que tiene una pareja y además eres hermana. No entiendo por qué me hacen esto. No, no entiendo la verdad. Ella y yo siempre nos hemos llevado bien y no, o sea, nunca hemos tenido ningún problema. Quiero preguntarte algo. ¿Quieres confrontarla? Sí, sí quiero. ¿Vas a estar preparada? ¿Qué te parece si te busco en un rato más para esperar el momento exacto en donde ellos estén juntos? Te buscaré y vamos y les caemos justo en el acto. ¿Está bien? Sí, sí quiero. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con ella? Ya, es lo de grabar. Regina, ya están aquí. Como te comenté cuando te hablé hace un rato, pasamos. Tú tienes las llaves del departamento. Ok, pasamos. Vénganse. Cierra la puerta. Copía. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con él? ¿Qué estás haciendo con él? Ya estás en mi departamento, vete. No, ¿qué estás haciendo con él? No, si no se lo estás cagando. Tú, cagrón, ¿qué estás haciendo con ella? Nada. ¿Cómo que nada? Vete, deja de grabarme. Pásame mi playera. Chingada, tu playera. Esto es muy grave, ¿sabías que es su hermana? Ella es mi hermana. Ya, Regina, vete. Señor, tú eres una lucha escuincla. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ella está grande. No, 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 no. No está grande. Ella es mi hermana. ¿Cómo te atreves a hacerme esto con ella? Tranquil, no me vas a llorar. No me vas a llorar. Tranquilízate. ¿Y cómo quieres que me ponga? No, no. No se vale que le hagas esto. No, 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 no. Es tu familia. Es tu hermana. ¿Qué te importa? Tú cállate, piruja. ¿Qué estás haciendo eso? A ti que te valga más. A ti que te valga más. Yo vengo a ayudarla. Vengo a ayudarla a ella. A que no te metes a la privacidad de la gente, güey. Sálgase de mi casa. No, no nos vamos a salir hasta que le digas qué estás haciendo con él. Por eso estabas tan distante conmigo, ¿verdad? ¡Ah, no me vas a llorar! Tranquilízate ya. Sin violencia, por favor. ¿Y cómo quieres que me ponga? ¿Lo estás viendo? No, 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 no. Que discúlpame, no. No, no me vas a llorar. No, no me vas a llorar. No, no me vas a llorar. ¿Qué estás haciendo con él? Ya me quiero que me... Grábalo, grábalo, grábalo para que vean quién es. ¡Ya, son los vehículos! Y esta piruja, esta piruja también. ¡No me vas a llorar, ya, Regina, güey! ¿Ves? ¿Ves? Con este pelito. ¡Cállase, por favor! ¡Sálte de ahí! ¡Cállase, por favor! Amigo, debería salir a... ¡Grábalo, grábalo! Debería salir a hablar... ¡Regina, no me vas a llorar! ...para arreglar esto. No, no, no. ¿De verdad? ¡No me voy a ir! Tú cállate, tú cállate. Eres una pirujita. ¿Por qué no le das una explicación? No, no le das explicaciones de nada. ¿Tú quién eres? ¡Sálte de ahí, cabrón! ¡Qué haces en mi casa, Regina, no! No me importa. ¿Dónde ya saben para eso? Esta es la casa que te pusieron mis papás. Y yo puedo entrar cuando yo quiera. Cuando yo quiera puedo entrar. ¡Tú cállate! Porque a mí te dieron todo. Tú sal, amigo, sal. Ay, porque a mí me dieron todo. Sal y platica, deberías de hablar con ella. No me puede gustar uno porque luego lo tienes tú, ¿no, m*****? Este yo lo tenía desde antes y tú lo sabes. ¿Quieres tu celular? Sal por él. Ya se aprovechas y hablas con ellas. ¿Cómo te atreves a hacer esto, Sofía? Vente de mi casa. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Vente a ser feliz con todo lo que te dieron mis papás. ¿Qué le quiero hablar a su m*****? Escúchalo, ¿qué le quiero hablar a su m*****? ¡M*****! ¿Qué pasa con mi celular? No te va a pasar nada, cabrón. ¡Sálte de ahí! ¡Qué va a hablar a mi m*****? ¡Sálte de ahí! ¡Sálte de ahí! ¡Quiero hablarle a mi m*****. Ay, ¿le quieres hablar a tu mamá ahora sí para que venga a ver lo que estás haciendo con esta? Mi mamá es abogada y quiero saber qué onda con la imagen porque no, no, no. ¡Ahora me va a demandar! No, 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 no. ¡Ahora me va a decir las cámaras! ¡Ahora me va a demandar el m*****. ¡No, no, 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 no! ¡Eso es lo que eres! ¡Grábalo, grábalo para que vean! ¡Para que vean quién es! ¡Y a esta, esta también! ¡Esta también es tu m*****! ¡Esta también es tu m*****! También acuérdate que es tu hermana. ¡Es tu hermana! ¡No, ella ya no es mi hermana! ¿Por qué traes llaves, tú? ¿Cómo te sientes? Chiquito. Oye, ya vayanse de mi casa. Ya, contesté lo que querías a verte. No, es que ni siquiera sé decir cómo me siento. ¿Quieres hablar con ella? ¿Te quieres ir? Vete de mi casa. Vete de mi casa. No sé, no sé qué quiero hacer, no sé. La quiero matar a ella. No, tampoco se trata de aquella violencia. Esto es una falta muy grave, pero no se va. No, es que no sé qué quiero hacer. Amigo, ya deberías de salir, ¿eh? Dame mi celular, le quiero hablar a mi mamá. Por favor. ¡Ya, deja de grabar! Pareces un niño. Necesito a mi abogada. Creo que lo mejor debería ser irnos, ¿eh? Sí, Regina, mejor vete ya. Después hablarás con ella. Necesito a mi abogada, mi mamá. Puedes usar mi celular. Pásenlo, por favor. No voy a salir. Vámonos mejor. Regina, vámonos. Váyanse todos. Vámonos mejor. Nada más. No me avientes, por favor. Ya váyanse, ya váyanse. Ya, ya, sin violencia. Vámonos, por favor. Vámonos. Vámonos. Tona. La engañó con su hermana menor. Es una pena que este tipo de situaciones sean más frecuentes de lo que uno puede imaginarse. Hay algunos hombres que, por sentirse machos alfa, quieren llevar a muchas mujeres a la cama. Sin importar si sean amigos o hasta familiares de su propia pareja. Tal y como este caso. No, su mamá no pudo ayudarlo a salir de esa. Se creía muy machito, pero terminó debajo de la cama sin salir a dar la cara. Es una pena y una lástima para Regina, que en toda su vida ha querido a su hermana menor, Sofía. Regina quedó con el corazón destrozado, pues perdió lo que más amaba en un solo día. Ella recibirá atención especial y el tiempo le ayudará y sabrá si su corazón podrá perdonar a su hermana menor. Yo soy Mark Davison y nos vemos en el próximo episodio de Atrapando Infiles. Atrapando Infiles